Vamos a darle el paso a nuestro compañero Omar Coca desde San Martín de Porres, Información Policial. Contigo Omar, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Catiusca. Efectivamente, estamos en la sede de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, ya que en estos momentos la policía, al estar realizando la presentación de la desarticulación de dos bandas criminales, principalmente los dinámicos de Villa, estas personas dedicadas a la extorsión de comerciantes y mototaxistas en el sector del Puente Camote. Segundo, vamos a hablar de la desarticulación de los zancudos de Chillón, esta banda que se encargaba de contaminar el principal río que atraviesa nuestra capital, y en estos momentos ya estamos con el coronel Ezequiel Poma Lavado, al quien le vamos a poder dar pase para que nos pueda brindar los detalles de la desarticulación de estos delincuentes de los dinámicos de Villa. Coronel. Sí, buenas tardes. Para informar, efectivamente se intervino a las personas de Nelson y Ancalo Ambrosio Tarazona, alias Ian, así como José Eduardo Núñez Matos, de Nacionalidad Venezolana. A estas personas, durante la intervención, se les incautó un arma de fuego, una pistola, se les encontró a sí mismos 34 bolsitas transparentes de marihuana, un vehículo menor marca RTM. Estas personas se dedicaban al cobro de cupos de los mototaxistas, conforme a la información de los arabios, se tiene conocimiento que estos cobraban 8 soles por cada mototaxia, así como también a los comerciantes que se encuentran ubicados en Puente Camote, la Nación de la Florida, donde funciona un mercado o una zona comercial, efectivamente. Es increíble de qué manera incluso los mototaxistas no se salvaban, porque los comerciantes, según la información que le han brindado a ustedes, les cobraban 10 soles, de hasta 10 soles. Así es, de 8 a 10 soles le cobraban así a los mototaxistas, así como también a los comerciantes. Y esta denuncia fue parte tanto de las mismas personas que, de alguna u otra manera, hay un grupo que no deseaba denunciar por el temor, Coronel. Así es, efectivamente, las personas por temor a represalias no denuncian, pero de una forma muy especial nos comunican la denuncia, nosotros hacemos nuestra función, en cumplimiento a las disposiciones legales, estas personas, lógicamente, son intervenidas, ¿no es cierto?, por la Comisión de Hechos Delictuosos. ¿Antecedentes, Coronel, de estas personas? Está en proceso de terminar, no, los antecedentes de estas personas. Bien, Catiuscan, en estos momentos vamos a escuchar ahora la desarticulación de quienes integrarían esta banda, los zancudos de Chillón. Coronel, estamos en vivo para éxitos. En el caso de los zancudos de Chillón, efectivamente, se intervino la persona de Berenice Anaya Dipas, más conocida como La Negra, y así mismo de Eustaquio, Huaraca, Laura, el Viejo. Estas personas, literalmente, se han apropiado de una parte del río Chillón, donde recibían residuos contaminantes, y por cada camión cobraban 20 nuevos soles. En el momento de la intervención, se les incautó la suma de 610 nuevos soles, que correspondía, lógicamente, al cobro hasta ese momento. Así mismo se encontró 7 municiones. Así mismo se intervino a los conductores Alcides, Macedonio, Figueroa, Palacios y Santos, Ceballos, Guarreto. Estas personas eran conductores de bolquetes, que llevaban desmontes, residuos sólidos, ¿no es cierto?, y por este concepto pagaban 20 soles a estas personas que, literalmente, tenían bajo el control del río Chillón. Muchas gracias, Coronel y Catiusca. Sobre este último caso, se ha podido grabar, evidentemente, gracias al dron de la Policía Nacional, de qué manera estas personas, principalmente, Berenice Anaya, realizaba el cobro a estos conductores, quienes llevaban el desmonte hasta el río Chillón, y ahí votar todo lo que estos bolquetes tenían. Hay que señalar que estos vehículos de carga pesada han sido también parte de lo que se ha decomisado por parte de la Policía Nacional del Perú, y de esta manera ellos vienen trabajando en todo este sector de Lima Norte. Catiusca. Gracias por la información. Gracias. Gracias. Gracias.